Hola, me llamo Fernando Martínez, y es del evento de mi colegio Aniversario 21. ¿De qué se trata el evento? Bueno, este acto es sobre el aniversario del colegio, los 21 años del colegio María Luisa Sepúlveda, así que me parece muy bueno que lo celebren, que se les dé este acto tan masivo, para que así los alumnos también se comprometan y se sientan acogidos en su colegio. ¿Qué significa ser justiciero? Ese dibujo que hicimos significa el aniversario de la escuela. ¿Qué le parece el evento de hoy? Es bueno para que los niños se motiven, para que sepan que día está de aniversario en su colegio. Vamos a comenzar en la parte, en la señora ya, con los octavos y séptimos que viene a ver acá. No estamos despidiendo del aniversario número 21, mi nombre es Javiera Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!